Mi hermano. Mucho gusto y felicidades. Estamos muy contentos en México por tu triunfo, que es el triunfo del pueblo de Brasil. Sí, se portaron muy bien. Sobre todo la gente humilde, la gente pobre. Sí, así lo noté y me dio mucho gusto, porque vuelve a quedar de manifiesto que el pueblo es agradecido. Nunca se olvidaron de ti. Eso es muy importante, presidente. Fue muy gratificante esta relación mantenida con las personas más pobres de Brasil. Estoy muy feliz porque ahora puedo encontrarlo a usted como presidente de la República de Brasil. Y profundizar la relación entre México y Brasil. Sí. Y el rol importante que Brasil y México pueden ejercer en la integración de América Latina. Sí, tú fuiste pionero en eso, en su momento. Y ahora, de nueva cuenta, se presenta la oportunidad. Y hay condiciones inmejorables. Yo estoy seguro, presidente, de que vamos a lograr que dio este intento para cuidar a las personas que están pasando pobres y crear precios de igualdad y manifiesto. y crear empleo de calidad para el pueblo. Estamos totalmente de acuerdo. Mira, presidente electo, hermano, amigo, compañero, te recuerdo que cuando estuviste con nosotros, hiciste el compromiso de que antes de que tomaras posesión, nos ibas a visitar. hay una posibilidad. Se va a llevar a cabo en México una reunión de los países del Pacífico. Viene el presidente de Chile, de Perú, Colombia. Y estoy invitando también a Alberto. Me gustaría muchísimo, mucho, 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 que nos acompañaras un día. Mira, el día 23 de noviembre está aquí el presidente Borio. Pero el 24, el 24 me gustaría que nos encontráramos aquí en la Ciudad de México. creo que es un jueves y si quieres quedarte más tiempo, esta es tu casa y si no, pues estás con nosotros ese día y puedes regresar al día siguiente. la gente va a estar muy contenta de que nos visites y nos va a dar la oportunidad de platicar, de conversar. Presidente, hoy sí, con el presidente Alberto. Presidente, justamente estuve con el presidente Alberto y él me comenzó los desencuentros de Pacífico. Y yo le dije que ni la Cina Argentina por los partidos de la Argentina. El único problema que tengo es el presidente. Es especial de agenda porque no sé qué sucederá aquí en Brasil. Porque el presidente Bolsonaro que se ha perdido las elecciones aún no se ha contestado. No sé si va a reconocer su derrota o no. Estoy aguardando un poco. Entonces estoy aguardando un poco. Yo tenía un gran gusto para visitar a su presidencia. Pero sería un enorme gusto para mí visitar a su presidencia. Porque su presidencia es un éxito extraordinario en México. Y su experiencia puede ayudar mucho. Y su experiencia puede ayudar mucho a que logremos hacer mejor de lo que ya hemos hecho una vez. Bueno, pues... Yo creo que el presidente Bolsonaro va a aceptar la realidad y que va a actuar de manera responsable porque no solo fue un triunfo, una elección legal, legítima, sino ya es de conocimiento, de aceptación de todo el mundo. Entonces, esperemos que él se pronuncie y de todas formas ya está muy clara la diferencia, el triunfo, la voluntad del pueblo de Brasil. Y háblame pasando estos días y sí, piensa en el día 24 de noviembre, dile, comenta de Alberto, tú me hablas y esta es tu casa. Y no te preocupes si consideras que vas a estar con asuntos allá en tu país. Somos hermanos y nosotros entendemos. Pero sí sería muy bueno que nos encontráramos. Y te mando un abrazo muy fuerte. Saludas a tu esposa de mi parte. Ella te ha ayudado mucho como los compañeros, las compañeras y el pueblo. El pueblo, el pueblo. Él es Lula Pueblo. No, porque es que hubo visto ya mucho una subexperiencia. Voy a tener esa experiencia con el pueblo en la relación con el pueblo. Sí. Y lo único que no quiero hacer son las mañaneras. No, mira, mira. Yo le pongo tres revistas a la medianoche. Bueno, tú trabajas mucho. Y además estás muy fuerte y te deseo lo mejor. Te mando un abrazo, un abrazo a mi hermano, mi compañero, mi amigo, Lula. Yo le pongo un abrazo a su esposa, a los compañeros, a los compañeros morenas. Transmita también un abrazo fuerte a su esposa, a los compañeros y compañeras de Morena, a los diputados, senadores. Y dígale a todo el mundo que Lula ama a México. Y nosotros amamos a Brasil y respetamos a Lula. Gracias, querido. Adiós, adiós. Sí, sí, lo sé. Te mando un abrazo, un abrazo, cariñoso. Adiós. Adiós.